Este año se cumplen 40 años de la Constitución Española, 40 años de libertad, 40 años de prosperidad, 40 años de convivencia, pero también hace poco más de un año unos políticos irresponsables, unos políticos golpistas intentaron romper este país. Y bien lo sabéis aquí, bien lo sabemos los catalanes y todos los españoles que también lo sufrieron y también se solidarizaron con los catalanes y con el resto de compatriotas. Así que 40 años después de la Constitución y a punto de haber visto cómo se quebraba nuestro país, creo que es más importante que nunca renovar ese proyecto constitucional. Creo que no hace falta mirar al pasado, sino mirar al futuro aprendiendo lo que hemos hecho bien. Así que en un día como hoy, creo que sinceramente el 28 de abril tenemos una gran oportunidad. La oportunidad de saber lo que hemos hecho bien en 40 años, claro que sí, pero también de saber todo lo que no hay que hacer nunca más. Lo decía Inés y lo decía Lorena, nunca más entregar las llaves de tu país a quien quiere liquidar tu país. Señor Sánchez, es muy sencillo, lo entiende una niña de 7 años. No se puede gobernar un país con quien quiere liquidar tu país. Eso debería tenerlo tatuado cualquier presidente de España, el único que nos entera es el señor Sánchez. Gracias.